Tú eres la razón de mi existencia Quien sopló sobre mí y me ha dado la vida Tú eres la divina providencia Quien me da un hogar, vestimenta y comida Viva, que viva, que viva mi creador No existe otro artista que compare a mi hacedor Fuerte, valiente, pudiente es él Sinónimo de fuerza y es terrible su poder Que viva, que viva, viva mi Dios Fuiste entretejiendo mis entrañas Dentro de un vientre de mujer Y me diste cuerpo, alma y un espíritu de amor No hiciste semejante a tu gloria y desplandor Que viva, que viva, que viva, que viva Mi Dios Que viva, que viva, que viva, que viva Soy una de tus maravillas Horas que no puedo decir por hoy Y me diste inteligencia Y me diste inteligencia Que distingue el bien y el mal Fui hecha de elementos Imposibles de clonar Que viva, que viva, que viva Viva, que viva, que viva Tú eres la razón de mi existencia Quien sopló sobre mí Quien sopló sobre mí y me ha dado la vida Tú eres la divina providencia Quien le da un hogar, vestimenta y comida Viva, que viva, que viva, que viva mi creador No existe otro artista No existe otro artista que compare a mi hacedor Fuerte, valiente, pudiente es él Sinónimo de fuerza y es terrible su poder Que viva, que viva, que viva, que viva Viva mi Dios Eres la razón Eres, eres Eres la razón Eres, eres Eres, eres